Hay un caso también de un apodado Pecaíto, que es un caso que fue muy sonado y que ocurrió próximo a la metalera. Varias personas vinculadas a estos hechos son buscadas actualmente por la uniformada y se le exhorta que se entreguen por la vía que consideren pertinente. Es todo desde el Palacio de la Policía Nacional. Regresamos con ustedes.